Después del juego de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde el Independiente Medellín empató 2-2 ante Palestino en territorio chileno, el equipo y su hinchada Poderosa preparan el juego de vuelta en Pereira. ¡Súbase, parcero, que nos vamos a Pereira! Entonces, ¿qué? ¿Nos vamos para Pereira? ¡Ey, familia Poderosa! ¡Nosotros estamos listos! ¿Ustedes qué? Se jugará en la capital de Risaralda porque el Atanasio Girardot será una de las sedes del Campeonato Mundial Juvenil Femenino de Fútbol que se disputará en nuestro país durante el mes de septiembre. El estadio lo están acondicionando para el evento internacional. El juego se realizará este miércoles 21 de agosto, donde los hinchas de Corazón Poderoso se preparan para realizar una excursión más. Los más de 15.000 abonados que compraron su entrada fija para ver los partidos de la Liga en Colombia podrán ingresar al Hernán Ramírez en forma gratuita y si no pueden estar, tendrán la posibilidad de ceder la entrada sin inconvenientes. Igual, quienes no se hayan abonado y quieran asistir al compromiso, hay boletería suelta disponible para el hincha de Independiente Medellín. Para ingresar a Occidental, el valor es de 60.000 pesos. Oriental, 40.000. La Tribuna Norte está agotada en torno al ingreso de los resistentes hinchas de la Barra Grande del Deportivo Independiente Medellín y Sur no será habilitada. La organización para viajar en forma masiva a la trasnochadora Querendona y Morena, Ciudad de Pereira, como le dice el periodista Luis Alfredo Céspedes, ya está lista. Este miércoles 21 de agosto, a partir de las 9 de la mañana, en la variante Caldas-Amagá, Sector Primavera, lo que se conoce como la Y, es el sitio de encuentro. Se tendrá el acompañamiento de la policía durante todo el recorrido. El bus del equipo liderará la caravana. La ruta atrasada comprende vías exentas del pico y placa. Hincha del medallo, hincha del Deportivo Independiente Medellín. Acompañar al Rojo Locura, para que ustedes también sean parte de la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Informo para ustedes, el quien lavó, y recuerden mi frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.